Me pidieron que escribiera otro corrido Para un gallo que le ha sobrado el valor En Califaz fue donde nació el amigo Y también donde riqueza encontró Todo aquello que deseó cuando era un niño Con el tiempo poco a poco lo logró Mexicano por su padre es el amigo Ciudadano americano de nación Sangre fina por las venas le ha corrido Como no si también es de esa región De donde sale en puro gallazo fino A tierra caliente me refiero yo No mencionaré su nombre ni apellido Por ahorita no tengo autorización Solo sé que muchos le llaman sobrino Y otros cuantos más le llaman por patrón En las largas vigas comenzó de niño Todavía no cumplía ni los 22 A esa edad ya tenía sus carros de lujos Son los gustos que su padre le heredó Como olvidar a Chuyen de las casitas El compadrito de ñoño Mi viejo infiel amigo El que muchas cosas buenas Siempre a mí me aconsejó Y puro costeño chingado Tengo apenas 26 años cumplidos Soy chico pero de altura grande soy Mucho ya he gustado y también he sufrido El dinero nunca sana el corazón Cuanto diera porque estuviera conmigo Mi viejito que ya se me adelantó El nivel que tengo muchos lo han querido Por eso están deseando ver mi visión Gente muy grande que tengo como amigos Y también con ellos trabajo al millón Comencé en pedazos urtino a los gringos Ahora entraré gracias a las amistades De Monterrey y Nuevo León Es lo mismo para mí este dentro o fuera Junto a mis primos y hermanos Siempre andamos al millón No es por presumir verano muy arriba Solo muerto dejaría de ser lo que yo ahorita soy Tengo el carro que se me antoja comprarme Un centenario en el pecho Un Rolex y un millón También me fascina todo el tipo de armas Como me gusta yo usarlas Con el envidioso que me traicionó Mucho gusto y es hora de retirarme Tengo algunos pendientitos de trabajo para hoy Me presento y aquí estoy para ayudarles El sobrino es mi apodo Y aquí estoy por ser de un día Ocupan un favor